Hoy, en El Explicador, una observación accidental revela un mecanismo extremadamente raro que podría contagiar el mal de Alzheimer. Este descubrimiento puede ayudar a acelerar la investigación sobre esta enfermedad en forma importante. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente podría resolver fácilmente el problema más serio de la cosmología moderna, el de la tensión de Hubble, aunque con algunas consecuencias extrañas y muy interesantes. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.